¡Suscríbete al canal! ¿Hasta cuándo mexicanos lo vamos a permitir? Si nosotros no cambiamos, aquí nada cambiará Al sistema le conviene que la prole siga igual Nos tienen apendejados con telenovelas y viendo fútbol Pues saben que al pueblo inculto se le maneja mucho mejor Hasta cuándo mexicano vas a tener el valor De exigir para tus hijos otro futuro mejor Al ejército le otorgan un aumento sustancial Y en la sierra tarahumara la miseria es ancestral Recortan el presupuesto al sector educación Mientras que los funcionarios se dan bonos de millón Hasta cuándo mexicanos la reforma laboral Pero no la que proponen esos burgueses del pan Hasta cuándo mexicanos la reforma educativa Pero sin que la maestra nos la meta con saliva Hasta cuándo mexicanos Pemex con números rojos Mientras los contratos chuecos dejan dinero a manojos Hasta cuándo mexicanos pa' qué tantos funcionarios Senadores, diputados, con salarios millonarios Ya basta mexicanos Ya basta mexicanos Hasta cuándo mexicano Vas a ponerte a pensar Que es compromiso de todos Este país transformar Se aproximan elecciones Y comienzan a ofrecer Candidatos que prometen Que van todo a resolver Los problemas nos ahogan Desempleo y corrupción Narcotráfico y secuestros Por todita la nación Hasta cuándo mexicano Ve nada más que país En ochenta y cuatro años Nos dejan el pan y el PRI Vende patrias a mafiados Con los grupos de poder Tienen al pueblo explotado Y todo quieren vender Ya no dejes que te engañe La propaganda electoral El libro serio de historia La verdad encontrarás Hasta cuándo mexicanos En el sur inundaciones Y en el norte por sequías Mueren reces a montones Hasta cuándo mexicanos Basta de tantas mentiras El sistema está podrido Y lleno de porquerías Hasta cuándo mexicano Piensa muy bien Porque en botas Pues ya ves lo que pasó Con el mandilón de botas Ponte buzo mexicano El pillano es retornable Pues detrás del copetón Aparece el innombrable ¡Ay, güey! ¡Ay!